Hola a todos y bienvenidos a mi canal, soy Andrea Espinosa de Sweetie Me y el día de hoy les traigo una receta espectacular, súper deliciosa y lo mejor, la más fácil que hayamos hecho en este canal. Así que vas a aprender a hacer las mejores galletitas con sólo tres ingredientes. Necesitas únicamente fécula de maíz o maicena, leche condensada y un poquito de mantequilla. Y ya, eso es todo lo que necesitas para hacer unas deliciosas galletas que van a estar listas en 15 minutos. Así que si tienes un snack de última hora que quieras hacer o se te olvidó dar un regalo y quieres dar algo dulce y delicioso, bueno, esta es la receta para ti. Pero antes de ir, recuerda lo que siempre te pido, algo que es muy pequeñito para ti, pero para mí es súper importante. Y es por favor dale like a este video si te gustó, también suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios por aquí abajito y dale click también a la campanita para que te notifique cada vez que publique un nuevo video. Y una pequeña pauta comercial, para los que necesiten aros de luz, aleja y accesorios tienen los mejores. Es más, les voy a mostrar esta diferencia sin aro de luz, con aro de luz, por favor, es que la iluminación lo es todo. Y también estos hermosos aretes de pame joyería contemporánea, una belleza total. Así que les voy a dejar los links acá abajo para que ustedes accedan a sus Instagram. Muchas gracias, que estén muy bien, que disfruten este video, cualquier comentario me lo hacen saber. Bye. Y como les decía en la introducción, para hacer estas galletas únicamente necesitamos estos tres ingredientes. Comenzamos con 200 gramos de leche condensada, 200 gramos de fécula de maíz o maicena y una cucharada de mantequilla a temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es integrar la mantequilla a nuestra leche condensada. Simplemente vamos a batir un poco, no tiene que quedar completamente integrada, pueden haber unos grumitos, no te preocupes por eso. Cuando ya esté integrada la mantequilla a la leche condensada, vamos a agregar toda nuestra fécula de maíz y a revolver. Yo lo hago primero con nuestra espátula, pero va a llegar un momento en el que va a ser completamente necesario meter nuestras manos para combinar muy bien esta mezcla. Así que hasta donde te permita, hazlo con la espátula y después usa tus manos, siempre limpia, recuerda. Y cuando nuestra masa esté completa, hazlo con la espátula y después usa tus manos. Completamente integrada y se sienta como una plastilina suavecita, como esa plastilina pleido, está perfecta. Entonces vamos a lavarnos nuestras manos y a seguir. Y ahora procedemos al armado de nuestras galletitas. Yo voy a agarrar esta silicona que es para reemplazar la parte del papel parafinado. Si tú no tienes, utiliza tu papel parafinado sin problema. Y si no tienes papel parafinado, no te preocupes. Simplemente agarra tu bandeja de horno, échale un poquito de mantequilla, la untas muy bien y luego una cucharadita de harina que te quede bien cubierto por toda parte y de esa manera no se te va a pegar nada. Lo que hay que hacer entonces es armar unas bolitas de un tamaño similar entre una y otra para que todas se horneen a la misma temperatura y al mismo tiempo. Recuerda lo que siempre te digo, si estás utilizando esta receta para un negocio, es mejor que utilices una gramera. Pero como esta es para la casa, yo lo estoy haciendo a ojo. ¡Gracias! Y cuando ya tenemos armadas nuestras galletitas, vamos a hacerle una formita característica. Vamos a coger con un tenedor cualquiera que tengas en tu casa. Yo voy a usar este bol donde me quedó un poquito de la fécula de maíz y vamos a aplastarlas. Esto no solamente nos va a ayudar para que queden muy muy lindas, sino también a que se cuezan por dentro de una manera uniforme. Recuerda que como no tenemos ningún agente leudante, no hay huevo, no hay bicarbonato de soda ni polvo para hornear, entonces ellas no van a crecer mucho. Hay que darles una pequeña ayudita con este tenedor. Y cuando ya todas tienen la marquita del tenedor, vamos a proceder a poner esto en una bandeja de horno y a hornearlo por 15 minutos a 350 Fahrenheit. Y después de 15 minutos, este es el resultado. ¿Qué tal esta belleza? Son estas deliciosas galletitas como si fuesen panderitos, por fuera chicluditas, por dentro bien polvorositas que se deshacen en tu boca. Deben quedarte de esta manera, por debajo ese color doradito característico que da la bandeja de horno y por encima pálidas. Ese es el punto perfecto. Espero hayas disfrutado mucho esta receta. Por favor dale like a este video si te gustó. Dale click a la campanita para que te notifique cada vez que publique un nuevo video. Y suscríbete a mi canal. Recuerda dejarme tus comentarios si tienes alguno. Disfruta. Bye. Bye. ¡Suscríbete!